La NASA y el Centro Aeroespacial Alemán anunciaron desde hace un par de meses que para este próximo septiembre del 2022 se pondrá punto final a las operaciones del último Boeing 747 SP que actualmente está en servicio en el mundo. El Instituto Alemán Sofía declaró después de que no estaba de acuerdo con la decisión porque no hubo una consulta previa y es que él es el responsable del laboratorio y telescopio instalados en este avión y dijo que era importante para la investigación del universo. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la NASA y DLR o el Centro Aeroespacial Alemán cambiaran los planes y el avión se encuentra ahora en Oceanía llevando a cabo su última misión antes de ser retirado. Desde luego no es un avión de pasajeros normal, sino que fue adaptado con equipos e instrumentos a bordo para el sistema SOFIA, un observatorio estratosférico de astronomía infrarroja. Después de estar almacenado durante dos años por la pandemia, SOFIA fue enviado nuevamente a Nueva Zelanda para realizar una serie de vuelos y captar señales del universo que se captan mejor desde el hemisferio sur. Entre la comunidad científica mundial siempre hay una gran demanda por las misiones de SOFIA para observar los cielos desde el sur del planeta. Este mismo año ya estuvo en Santiago de Chile para hacer observaciones de la nube de Magallanes durante dos semanas y ahora fue enviado a la tierra de los kiwis por séptima ocasión para su última misión antes de ser retirado. Durante su vida operativa, el sistema SOFIA ha realizado 12 despliegues o conjuntos de vuelos de observación, generalmente partiendo de su base en Palmdale, California, para observar objetos y fenómenos celestes que no son visibles en California. Entre otras cosas, se ha logrado observar oxígeno atómico en la atmósfera de la Tierra, así como retroalimentación estelar y campos magnéticos en Alemania. Chris Church, Nueva Zelanda, ha sido su base en el sur y en esta ocasión SOFIA realizará 32 vuelos para observar una amplia gama de objetos y fenómenos celestes utilizando los sofisticados sistemas instalados a bordo, como una cámara aérea de alta resolución y un receptor astronómico que capta frecuencias en terahercios. Después de la misión en Nueva Zelanda, SOFIA regresará a su base en California, en donde llevará a cabo todavía algunos vuelos más hasta septiembre de este año. A partir de octubre, se iniciará el proceso de desmantelamiento de los equipos y, posteriormente, el avión se ha retirado de servicio. SOFIA es un proyecto conjunto de la NASA y el DLR. Este último proporcionó el telescopio, el mantenimiento programado del avión y otros tipos de apoyo para las misiones. El Centro de Investigación EIMS de la NASA, en Silicon Valley, administra el programa SOFIA, la ciencia y las operaciones de la misión en coordinación con la Asociación de Investigación Espacial de la Universidad de Columbia y el Instituto Alemán SOFIA de la Universidad de Stuttgart. El Boeing 747SP, elegido para la misión por su capacidad interior y capacidad de vuelos de larga duración, ha sido mantenido y operado por el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, en Palm Dane, California. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñéu Borgaz.